La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, imputada por el presunto encubrimiento de abusos de su ex marido a una menor tutelada. Así lo ha comunicado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, señalando que Oltra declarará el próximo 6 de julio. Así lo ha decidido la Sala, tribunal al que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar una serie de indicios plurales que hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la forada y diversos funcionarios para proteger a su entonces pareja o bien proteger su carrera política. La Sala, tras estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo al apreciar la Gracias.